Esto de mi sistema. Me parece que TikTok acabas de hacer algo horrible, que es gordofobia. Y te voy a explicar por qué. De entrada, en mi fotografía, yo estoy en ropa deportiva. Son unos shorts y es un top de ejercicio. No estoy ni incitando a la sexualidad con alguien, ni mucho menos. Lo que pasa aquí es que ver un cuerpo grandote, un cuerpo curvy, es tosco, es demasiado, ¿no? O sea, dicen, no, 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 ¿cómo va a subir eso? Pero ¿por qué no censuran otras cuentas de otras chavas delgadas? Ojo, no tengo nada en contra de las personas delgadas, pero ¿me entienden? Que también salen en top de ejercicio y shortsito y quizás hasta haciendo algo sexual. Piénsenlo, gordofobia. Pero bueno, mis curvy lovers, ahora sí, ya hasta el bory se quedó dormido. Ya nos vamos a dormir y no me voy a dejar de este tipo de situaciones. No solo por mí, por las mujeres y por los hombres que se suicidan a diario por este tipo de actos. Y porque es una red social que, ojo, está a la mano de muchos niños chiquitos y de todo tipo, ¿verdad? Pensemos un poquito más eso. Tengamos cuidado que apoyamos y que no.